Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. En el programa de esta semana os hablamos de las elecciones en seguros y del hartazgo de las plantillas de Contact Center. Empezamos. En el primer trimestre del 2011 se han elegido 1.257 representantes de seguros en los cuatro subsectores, de los cuales 655 son de comisiones, lo cual representa más del 50%, 20 puntos por encima de la UGT. Desde la Agrupación Estatal de Seguros valoramos muy positivamente este cierre o este balance de primer semestre porque también somos conscientes de que las elecciones sindicales no se ganan justo el año que hay elecciones ni justo en el momento en el que hay procesos. También desde la agrupación queríamos agradecer el trabajo que se ha hecho desde los territorios donde a lo largo de todo este tiempo se han estado realizando visitas de forma constante incansable y especialmente durante estos seis meses se ha hecho un esfuerzo de coordinación y de información hacia nosotros, hacia la Agrupación Estatal de Seguros. Y también queríamos agradecer el trabajo realizado por parte de algunas secciones sindicales que han estado visitando y viajando por todo lo largo y ancho de España y eso luego se ha visto en los resultados. Todos estos esfuerzos tenemos que mantenerlos, sostenerlos en el tiempo para que cuanta mayor representatividad tengamos al final del año más sencillo sea constituir las mesas para la negociación de los convenios que tenemos por delante que serán el de seguros y mutuas y el de servicios de prevención. El sector de telemarketing colgó los cascos el 1 de julio para protestar por el bloqueo de su convenio colectivo. Así, así, ni una llamada más, colgámonos cocos, mirá el convenio ya. ¿Qué�� a mí, señor? ¡Sí, efectivamente! ¡Es tuve el convenio que! Yo iba a mi peces por un insano, a invadio de la media mi peces ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el programa de esta semana. ¡Chao!